Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por esta fenomenal concurrencia, que menos para un componente tan ilustre, y aunque hace buen tiempo fuera, os habéis decidido enclaustraros aquí, que son sitios para pensar y para calcular, y hoy vamos a tratar seguramente temas interesantes. Antes de empezar lo que es formalmente la conferencia, ya sabéis, tenéis en la convocatoria que hemos tenido un hecho lucturso a finales del mes pasado, de abril, y falleció Gabriel Jalcedo Guía, que fue, entre otras cosas, fue también un ministro empresario y un hombre muy vinculado a los temas de país y de Euskal Herria, pero fue además el fundador del Grupo Vasco del Grupo de Roma y su primer coordinador. Y entonces hoy vamos a tener unas pequeñas palabras de recuerdo suyo, que para eso le tenemos aquí a John Narrieta, también un histórico fundador del Grupo de Roma, miembro del Grupo de Roma y de la Junta Directiva, y que, buen amigo de él, y que nos va a hacer una pequeña grosa, antes de entrar y mantener la conferencia. O sea, que John, cuando quieras. Hola. Hola. ¿De alguna hora a todos? Me voy a levantar. Tengo unas pequeñas notas y quiero ser breve, no acallarme, y prefiero seguir las notas y leerlas. Bueno, es una notas y recuerdo de Javier, ¿no? Javier Sardeguía. Yo me conocí con Javier, a través de hecho mi merece Artúa y de Fede Solana, ambos queridos amigos que también nos dejaron en su momento. Estábamos trabajando en un proyecto de emprendizaje para jóvenes entonces universitarios, suponiendo en práctica el desarrollo de una metodología que se aplicaba en algunas ciudades industriales de Estados Unidos. Y el programa dio como resultado la creación de más de una docena de empresas pequeñas, como Catán Internacional, por los jóvenes universitarios. El ímpetu de Javier, el ímpetu empresarial que tenía, era una cosa terrible, absolutamente manifiesta desde el primer momento. Y unido a la profesionalidad de Fede y de los jóvenes universitarios que estaban formados por la fundación que había salcedo con Chomibere y Artúa, pues tuvo su presencia. A partir de aquí, con Javier, ya fueron todo reuniones de intercambio de información, de ideas, de ideas, en su casa, en un B, e hicimos más proyectos juntos, siempre con equipos, siempre acompañados de equipos, de personas. Javier siempre trabajaba con equipos, no era un individual, necesitaba equipo para hacer las cosas y para trabajar y para desprender todo su valor. Y mantenía ese liderazgo creativo de las personas que saben trabajar con sus pares, en el que todos están creciendo a la vez. Cuestión que ahora se dice mucho, pero que se aplica bastante poco. Javier, en su vida empresarial, fundó y desarrolló un grupo empresarial que partía de su ambiente familiar, ya que su padre, Casimiro, el topógrafo de profesión, igual casualidad que mi padre Cándido, que vayan los recitos los que se llevaban en aquel entonces, Casimiro y Cándido, ¿no? Ellos se conocieron en trabajos de la fortificación del cinturón de hierro en 1936, porque eran topógrafos los dos, y en el posterior, digamos, veraneo de varios años, en el penal del puerto de Santa María. Y Casimiro fundó una empresa, ITS, que después dirigió Iñaki, hermano de Javier, y que formó parte del grupo empresarial que tenía Javier al final también. Javier era ingeniero y hizo el MBA en el EUTG de Donosti. Desarrolló su experiencia profesional como CEO de la papelera. Y a partir de esa experiencia, fundó una ingeniería de papelería, de papel, de fábrica de papel y una industria de papel. Y de otras empresas alrededor, de mantenimiento integral digital, de archivos informatizados, de nuevos materiales de construcción, de asesoramiento directivo y más. Siempre sus promociones eran sobre la base de las tecnologías más avanzadas en ese momento. Con la colaboración de los líderes mundiales, si podía, de especialistas, de otras empresas americanas, francesas, nórdicas, era un hombre muy avanzado y con un espíritu internacional importantísimo. Estas características, estos valores, decía Javier, que le había venido de lo que le dio de su padre Casimiro, que decía que a todos los hermanos las lecciones de la vida que nos dio nuestro padre nos sirvieron para dirigir nuestra trayectoria profesional. En todos quedó marcada la importancia de sus enseñanzas. Bueno, pues Javier fue así, además de ser un empresario infatigable, que no se arrugaba ni daba nada por perdido. Lo cual le llevó a mantener sus proyectos hasta su iluminación, con gran generosidad personal y responsabilidad con los equipos que le apoyaban los socios, los técnicos y los empleados. Y así también llegó a fundar el clúster de las empresas del papel, presidiendo todo él. Pero además de su faceta empresarial, que ha sido muy importante, Javier era una persona preocupada por el desarrollo humano sostenible. Su visión del país, en el que apreciaba las carencias propias de la posguerra y la dictadura posterior, que sufrió en su familia, que fue represaliada en todos sus miembros, profesional y económicamente, le llevó a apostar por fortalecer la sociedad civil. Promovió y editó, con colaboradores de reconocidos profesionales, con Perallón, con Oliano Gorostiza, con Pujana, con Gorostegui, con Uría, todos ellos para unas ilustres importantes de la intelectualidad nuestra, libros enciclopédicos que han resultado imprescindibles. Sobre la pelota vasca, los empresarios al magnesio de esa generación de empresarios de los años 1900, tan importantes, de los vascos sin fronteras, rodiendo a los navegantes, comerciantes, etc. Y de los amigos del país, de la sociedad viva del país. Temas que ahondaban en las raíces de la energía vasca y en el conocimiento de donde veníamos como pueblo, decía él. Pero también le interesaba a donde íbamos, como vascos, emprendedores y fronteras, amigos del país y de sus celebraciones y deportes. Y inició un pequeño grupo de análisis y reflexión, ARRA, formado por profesionales y empresarios, en los cuales participó a Pedro Ruiz Andasoro, que le he visto por aquí antes, Pedro, Pedro, aquí estás, para decir que es muy verdad. Que junto al equipo promotor de UNESCO-Echea, que facilitó las relaciones internacionales y enlazado con Ricardo Viejo, el signer, que era consejero ejecutivo de la UNESCO, al cual le conocíamos por esa razón, y presidente del Club de Roma en Lúster Bilvaino, y quería, a su vez, formar un grupo vasco del Club de Roma. Esta confluencia dio que se fundara el club. Ya existían algunos miembros vascos que participaban en el grupo marileño del Club de Roma, pero este fue el banderazón para que se constituyera y se creara el grupo vasco. Y Javier fue el fundador y el primer presidente. Y esta segunda colaboración, pues hace que durante más de 30 años se mantenga el club, que fue presidido entre los 10 primeros años por Javier. Los sitios más importantes de aquella época fueron promovidos por Javier, fue un congreso, el primer congreso que se realizó en el Palacio Euskalduna, que lo estrenamos con este congreso sobre el futuro del trabajo, en el cual participó, entre otras personas, el comisario europeo de empleo de la época de Bruselas. Y fue una aportación muy importante para un informe que el Club de Roma después lo publicó con los doctores Yarini y Lieke y publicado con el patrocinio de lo que es Cuchabank. El segundo congreso, se hizo un segundo congreso sobre Telepolis, la sociedad digital del futuro, que fue dirigido por el profesor y filósofo y matemático Javier Echeverría, que tuvo una repercusión europea importantísima y que sentó las bases de cuestiones, por ejemplo, como el teletrabajo, etcétera. El liderazgo de Javier fue continuado por los dos coordinadores, Pedro Ruiz Ablaso y José Luis Jiménez, en el CUE de Roma, que son los predecesores del actual coordinador, Miquel Echeverría, que nos ha juntado hoy aquí. Y es que Javier era mucho toro y hubo que sustituirle por dos, porque no había manera de seguir sino la marcha que le había implicado. Los congresos se sustituyeron por debates y se sustituyeron por unas líneas de debates o por unos programas de debates, unas líneas de actuación, etcétera. Y han sido recogidos en dos volúmenes, Globalización, Crisis y Salidas del siglo XXI, desde el año 2004 al 2014 y formando el futuro de la frontera desde el 2014 al 2020. Este ímpetu que dio Javier pues ha dado sus frutos y hoy realmente nos juntamos pues para reconocerle el gran trabajo que hizo en aquel momento con las dificultades que había de todo tipo, de tipo incluso jurídico para constituir el grupo vasco del Club de Roma, porque todavía pues estaba la imagen de la centralización estatal y la constitución de grupos que no fueran con su permiso. En Madrid, grupos internacionales y de organizaciones internacionales que era realmente muy complicada. Otra aportación de Javier siguiendo la máxima del Club de pensar en global y actuar en local fue su aportación al pueblo de Lodio y su comarca de Ayala y en la que transcurrió la mayor parte de su vida y la de su grupo familiar. Su aportación al pueblo de Lodio y su comarca la completó en un proyecto de memoria que llamó la recuperación de la memoria colectiva de Lodio en el que participó casi todo el pueblo de Lodio en el trabajo de recoger la memoria de lo que había sido Lodio con su interrupción no democrática, etc. y de poner valor la memoria en dos volúmenes que se publicaron la esencia de Lodio y el valor de la memoria. Este trabajo dio luego como conclusión la realización de un plan comarcal de desarrollo sostenible del Valle de Ayala promovido por la fundación Amalur que fue la continuadora de la famosa cofradía de San Roque que llevaba más de 400 años de funcionamiento y que Javier actualizó con esta creación de la fundación Amalur. Y por último quizá también hacer una mención especial al proyecto del Instituto Europa de los Pueblos que fue promovido por él y potenciado por él y que realizó dos investigaciones y publicaciones en las etnias de Europa con sus atlas de las etnias y los idiomas europeos también con un atlas de esto. Es una institución que todavía funciona y que realiza pues trabajos muy interesantes. Termino diciendo que Javier era una persona que creía en los grupos creía en los equipos él lo creía y trabajaba con uno más pero su rasgo más característico era el de ayudar sobre todo a los problemas de los amigos de esos amigos que conocía en los diversos grupos que mantuvo siempre vivos hasta el final. Su equipo más importante sin duda fue su familia hoy tenemos la la fortuna de tenerle a Eli su hija pequeña que le ayudó durante los tiempos fue su secretaria personal durante los tiempos primeros del Club de Roma y también nos ayudó a todos a aumentar el club y bueno pues estamos muy agradecidos de que hayas venido para recordar la memoria de su padre. Y Javier en su último trabajo escribió también la memoria de su familia no solamente el árbol genológico que solemos hacer algunos sino que la biografía de los que constituía su familia y tuvo la humildad de no hacer la suya y de la hacer de toda su familia y de sus hermanos pero no la suya. Creo que deberíamos de completar este trabajo haciendo la suya que no hizo y la podríamos hacer entre todos. Gracias por haber venido a Eli y un fuerte aplauso en memoria de Javier. Muchas gracias. Es que ricasco John es que ricasco elisabeth muchas gracias por este sentido de homenaje a Javier Salcedo. Entonces bueno ahora vamos a seguir con el tema que tenemos entre manos. Hoy vamos a tratar de la innovación que como bien sabemos es un factor crítico y muy importante tanto a nivel de empresas como de países. Es decir hace falta estrategia hace falta planificación hace falta gestión y para eso tenemos hoy aquí a la persona más adecuada que nos puede ilustrar sobre este importante asunto. José Marizabala no voy a contar toda su historia pero si le da dos o tres pinceladas bueno yo estoy estudiando no sé si era el seminario prejuice filosofía y tal pero luego cambiaste ir a la vaina y ingeniero químico doctor en ciencias naturales obligadas en el año 86 cuando el Estado español empezaba a entrar en el mercado común europeo pues fuiste pionero en la presentación de proyectos hacías también asesoramiento externo a los a los proyectos que se presentaban a la comisión y aquel mismo año creo que hasta en fecha concreta de 1 de enero pues creaste Zabala Innovation aunque entonces como no se usaban en el mismo pues usaban menos pues le llamaste asesoría industrial ahora asesoría industrial eso es y además en plan muy modesto con la mujer utilizaba orden secretaria luego creo que la ascendiste a directora financiera y tal pero bueno y bueno empezaste de esa manera muy modesta en casa trabajando y tal o sea inventaste también el trabajo en ese sentido pero ahora ahora has creado un imperio industrial prácticamente casi una multinacional con 500 trabajadores 10.000 clientes de 13 sedes en 5 países una auténtica barbaridad en el sentido positivo de la palabra y bueno además te da tiempo incluso para ser miembro de la comisión de de la COE y también de Josefa asesor de la Confederación Empresarial Navarra y luego tienes un montón de premios hemos puesto en la convocatoria los 4 o 5 que hemos señalado pero tiene muchísimos más pues el mejor emprendedor mejor más innovador el mejor empresario en fin que podemos contar entonces y además eres una persona muy humilde el otro día me hablabas y me decías que tenías pocos conocimientos que lo que tenías eran más experiencias yo creo que tienes muchísimas experiencias pero también muchísimos conocimientos entonces vamos a ver si hoy somos capaces de sacarte un poquito de eso para que nos ilustres a todos y salgamos de aquí pues mucho más llenos de sabiduría mira es que el caso y te cedo la corona hoy no os he dicho porque no porque igual hay gente nueva también perdón la mecánica que seguimos ahora dará la conferencia aproximadamente 50 minutos luego os voy a comentar cuando termine cuál va a ser la próxima conferencia que tenemos prevista luego haremos la comida y luego el supongo interesante debate y sin más agradeciendo tu presencia te cedo la parte muchísimas gracias cosas que mi padre que era un pequeño labrador de Navarra decía que dinero y santidad la mitad de la mitad o sea que eso con eso es más fácil bueno vamos a comenzar un tema apasionante que es la innovación la único problema es a ver si cumplo los tiempos para no salirme del del guión entonces la innovación voy a tomar un poquito de agua si me perdonáis porque he venido en esto desde empezar entonces vamos a comenzar por la innovación bueno primero la exposición va a tener tres partes conceptos claves vamos a hacer no vamos a dejar no vamos a dejar os aseguro que vamos a dejar muy claro que es innovación el decálogo de la innovación mirar un poco la perspectiva que tenemos en el grupo Euskadi y mirar también de reojo al mundo y luego consejos desde mi experiencia personal en Zavala Innovation y al final la parte importante que ahí sí que yo os diría que vamos a colaborar todos hacia qué futuro cuál es nuestro futuro mirando desde Euskadi desde la comunidad autónoma vasca cuál es el futuro yo pienso esto lo tenemos que hacer en la parte al final entre todos bueno ¿qué es innovación? innovación es generar conocimiento no tiene otro objetivo innovación es con ese conocimiento que se ha captado generar nuevos productos nuevos procesos y sobre todo es generar comercializar los temas nosotros decimos la innovación supone investigación desarrollo tecnológico fabricación y comercialización si no hay comercialización no hay innovación nosotros tenemos una frase que está recogida en ese diccionario que voy a recoger luego sin IVA no hay innovación si no generamos IVA no hay innovación eso es muy sencillito el origen el origen de la innovación el origen de la innovación que os hay que vender hay que captar esa demanda más específicamente las necesidades del mercado os voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando Steve Jobs supo captar y hacer el smart el smartphone respondiendo a unas necesidades para entonces no las había detectado la gente pero las supo ver a lo largo la misma la misma tecnología tenía Nokia pero Nokia no respondió a ese mercado también os voy a hablar de he comentado antes de algún caso de innovador un ejemplo entonces conocí a Manuel Torres tuve suerte de conocerlo un hombre que vino de Murcia a Navarra a hacer la mili era FP hizo una máquina para la fabricación de papel la patentó tenía ya una empresa con 25 personas bueno y estaba ya feliz entonces pero me llevaron en un viaje con el ministerio a visitar Boeing entonces vino de visitar Boeing y le digo bueno Manolo que has visto ahí y dice pues mira es como una zapatería no me digas dice mira para mecanizar las alas hay muchos cartinteros que hacen voltes de madera para luego taladrar y luego poner los remaches o sea poner remaches y muchos carpinteros entonces partiendo de esa idea él no fue una cosa de dos días sino fue una cosa de años contrató personas de la máquina herramienta concretamente dos personas expertas de Vitoria bueno y al final hizo una cama faquil imaginar una una mesa mecánica grande con 10 filas de soldados y 10 soldados en cada fila y entonces hacer como una cama faquil que desde un ordenador coja la forma de los moldes de madera y lo y se y ese eso lo patentó y eso se ha vendido en todo el mundo después lo decía lo de los remaches entonces en el A380 de Boeing compitió con empresas alemanas pero al final soldando por láser debajo las alas yo ahí intervení participé porque yo estaba implicado entonces en el A380 y fue en todos los A380 y se suprimieron ya los remaches que los habéis visto que son de tipo zapatero en los otros aviones bueno antes de ayer mismo visité una empresa de un de un chaval de de Navarra con unos 45 años hace comenzó hace 10 años para decir ahora que la la innovación es alta tecnología que ha hecho ese chaval pues ha puesto una fábrica de tortillas vende al día fabrica 300.000 tortillas con cebollas y cebollas por todo España trabajan 720 personas y obvía el nuevo proyecto para duplicar la producción y pasar a 600.000 tortillas al día no tenemos que pensar que la innovación es alta tecnología también hay alta tecnología en la innovación pero no todo es alta tecnología o sea hablan de dos ejemplos pilares de la innovación la innovación tiene tres pilares técnica parece todo pero todo todo no es técnica comercial y financiera cualquiera de las y a la regla de tres la vamos a repetir varias veces cualquiera de las tres patas que falle de la mesa el tema no funciona luego claro la mesa necesita un tablero por encima que es el factor humano entonces una vez la comisión europea le dijo a las grandes empresas ¿por qué no investid vosotros en innovación? es que ¿por qué? no se puede quitar no se puede quitar el riesgo de la innovación entonces se encargaron un estudio que estaba el CEDETI el AMBAR francés los austríacos los noruegos y los finlandeses teques que es un un organismo muy dinámico y cada una de esas de estos organismos cogió una consulta al CEDETI nos cogió a nosotros los mismos pero final porque tenemos que avanzar con los tiempos al final ¿qué conclusión fue el trabajo? no existe innovación sin riesgo la única cosa que hay que gestionar el riesgo el otro tema es más importante el factor humano que la técnica más vale un proyecto con unos buenos gestores que trabajan que un superproyecto tecnológicamente muy avanzado y tal esas son las dos conclusiones que sacaron del estudio siguiente tema ¿qué herramienta tenemos para trabajar en innovación? es la herramienta que no se puede olvidar ningún día en casa es trabajar con proyectos vas a una empresa y dices sí estamos trabajando en esto y en tres meses vamos a hacer y vamos a hacer lo otro vuelves al año y te cuentan un poquito lo mismo proyectos pasar de idea a proyecto perdón pero que necesito esto será yo creo cuestión de la edad ¿no? bueno entonces otra vez regla de tres el proyecto tiene tres partes objetivo cronograma presupuesto el objetivo ¿qué vamos a hacer y para qué? yo he estado en mis años de trabajo evaluando muchos proyectos europeos sobre todo en las primeras etapas y he pasado muchos proyectos por encima entonces el objetivo definir qué y para qué no lo vamos a hacer de esa manera no qué vamos a hacer y para qué vamos a hacer el proyecto si los objetivos están claros entran en un folio folio y medio si no hace falta una biblia algunos recomiendan hacerlos en marco quiero decir que estén bien pensados bien pensados segundo tema hoy perdón segundo tema la planificación cosas que vamos a hacer en función del tiempo ahí está un poco el trabajar qué se va a hacer en función del tiempo con unos hitos bien claros es un tema muy importante y además si se invierte un día en la planificación se gana un mes en el trabajo y luego a veces hasta se cumplen los plazos cosa que no es fácil de innovación y luego viene la parte económica la parte económica es una parte muy importante entonces cada vez que avanza el proyecto entonces yo lo que quiero decir que el proyecto tiene que estar escrito que se conozca en la empresa y que y luego sirve una herramienta para trabajar dentro de la empresa para relacionarse con las administraciones y pedir y pedir ayudas y para colaborar con centros que vamos a ver que en colaboración es muy importante hemos dicho que la gestión del riesgo es importante ahora veamos veamos el riesgo claro vamos a ponernos aquí que vamos a a diseñar entre los que estamos aquí un aspirador entonces venga vamos estamos aquí y vamos a comenzamos con el aspirador ¿qué comenzamos? comenzamos por definir qué queremos para qué lo queremos miramos la competencia vemos qué carencias hay vemos que que esto entonces se empieza a trabajar y en el el riesgo a ver si apunto a ver así aquí hay mucho riesgo pero el costo no es mucho ¿qué estamos gastando? estamos gastando pues papel y lápiz unos hemos comprado unos unos aspiradores de la competencia estamos analizando el mercado digamos pues 100.000 euros 200.000 300.000 bueno comenzamos a ver ventajas ha habido ahora un aspirador que esto dice oye y si quitamos el cable hay uno que le ha quitado el cable y ha tenido mucho éxito y si quitamos las bolsitas y hacemos las bolsitas bueno si empezamos a hacer el que ha tenido mucho éxito un aspirador de estos y entonces hacemos investigación y desarrollo planta piloto pero entonces hay que hacer moldes troqueles por pequeño que sea se gastan millones en plural vamos a poner 2 millones 3 millones 4 millones en hacer los prototipos cuidado con llegar al 95% que se llega al 95% de los prototipos y los hemos comprobado peligro o sea 100% y a veces no es suficiente decisión crítica vamos a pasar a la fabricación si vamos a hacer una fábrica no lo vamos a hacer un millón va a ser poco igual nos gastamos 10 millones ya aquí hay una decisión fuerte y luego está la fabricación y luego el comercial porque claro si es innovación tenemos que vender si luego nos fabricamos si no nos vendemos entonces aquí sí que el coste es elevado aquí el coste es elevado si tenemos fracaso yo he conocido a varias empresas que han cerrado por fallo con proyectos de innovación seguro que los que estáis aquí también vosotros habéis conocido habéis conocido con ese tema y el coste os voy a decir un ejemplo hace poco no quiero decir la marca pero un coche digamos que no sea europeo ver que tenía un pequeño defecto en el sistema de frenado de unos nada unos 30 dólares o así nada más entre cambiarlo y tal calculamos unos 100 dólares roba muy bien habían fabricado 4 millones de coches 4 millones por 100 millones por 100 dólares 400 millones de dólares seguro que habéis conocido gente que ha tenido problemas en la venta en la venta final entonces la gestión del riesgo es importante avanzamos actores de la innovación quien trabaja en innovación y otra vez con el agua actores de innovación empresas en las empresas pasa el 80% de la innovación o el 90% y también si a la vez son empresas industriales también aunque hoy no vamos a hablar de la industrialización aunque es un tema muy querido segundo tema la administración la administración es muy importante os voy a poner ahora una pregunta si Bill Gates hubiese nacido en Ghana ¿creéis que hubiese fabricado Microsoft? yo creo que un poco difícil si hubiese nacido en España si hubiese nacido en Euskadi lo dejamos para las preguntas de después de comer ¿vale? y si alguno lo quiere poner pues lo la ponemos también el otro tema centros tecnológicos y universidades muy importante más estando en la comunidad autónoma vasca que tenéis un parque de centros tecnológicos una fortaleza muy fuerte yo visitando una vez Stanford aquí que estaba muy cerca Google está pero cerquísimo y a pocos kilómetros en Palo Alto pues está Apple y luego ese día había unos telones grandes en los edificios digo ¿qué es ese telón? dicen no sé era eso de Herbert y Packard eran unos profesores de de Stanford yo conocía a Herbert y Packard pero no sabía que eran profesores de Stanford bueno los centros tecnológicos es un tema importante hemos dicho la innovación no es investigación pero decimos la innovación transforma los avances tecnológicos en innovaciones decálogo de la innovación vamos a ir aquí a una un decálogo primero interna la innovación en la estrategia general de la empresa la innovación hay que meterla en la columna vertebral de la empresa no es una cosa para tratar los viernes a la tarde cuando es segundo tema proceso de innovador de la propia dirección yo cuando voy a una empresa y me dice bueno esto lo del tema del I más D del laboratorio y tal el laboratorio es muy importante el de la oficina técnica es muy importante pero proceso innovador tiene que estar la dirección metida veréis que cuando se paran los temas la dirección no suele estar metida pensando en el mercado hemos dicho la patita técnica es muy importante los técnicos sí pero lo comercial también enfrentarse al riesgo gestionar el riesgo gestionar el riesgo ahí sí que entra la dirección hay que gestionar el riesgo porque puede apeligrar la empresa yo he visto cerrar empresas delegar y concentrarse en el propio saber hacer tampoco decir ahora nos vamos a imponer en una cosa que no tienes ni idea ni por un sitio ni por otro o sea que cuidado innovar sí pero planificadamente segundo punto que hemos dicho objetivos o programa presupuesto planificación si algo distingue si hay un proyecto o no si hay una planificación hemos dicho si se invierte un día se gana un mes en el trabajo formalizar ideas en proyectos de innovación los proyectos tienen que estar no hace falta que sean en una cosa peor que todo el mundo tenga muy claro y si se formalizan sirven para internamente para relacionarse con la administración para cooperar hemos dicho que cooperar es muy importante cooperar más junto a empresas y organismos de investigación cooperar es muy difícil si fuera fácil se cooperaría más por esto nos llevaría un buen rato pero tenemos que ir avanzando porque tenemos que cumplir los horarios no ambiódico destinar recursos materiales y humanos creyentes o practicantes yo en el 2016 escribo bastante éxito un artículo en diario 16 creyentes o practicantes creemos mucho en la innovación pero en aquel momento gastábamos más dinero en futbolistas que en imas sumando los presupuestos de los clubes de primera división era más que lo que se destinaba para la innovación creyentes y practicantes afrontar el futuro integrando cultura de la innovación cultura es el alma de la empresa Tom Peters dice que la cultura se come la estrategia para desayunar la cultura es la cultura los valores que tiene la empresa bueno siglo XXI es el siglo de la cooperación la empresa que más avanza no es la que más detiene sino la que tiene más capacidad de cooperar yo lo he vivido y es una de las mayores satisfacciones que tengo cuando tienes un centro una empresa colabora y estando aquí yo conocí voy a citar uno y aunque algunos perdonad que algunas empresas que esto decimos los teníais que haber citado a vosotros la colaboración de CAF con Ikerland y con CEIT fue un proyecto en un proyecto dos proyectos el CENIT era un buen programa del CEDETI que luego no sé por qué lo paralizo entonces la cooperación los avances que dio CAF en ese tema yo conocía CAF pues con 2.000 o 3.000 personas y ahora creo que son los 13.000 y vendiendo trenes por todo el mundo bueno pasamos entonces al segundo punto como vamos Miquel bueno cifras para bueno para entender vamos a ver un poco Europa, España Euskadi yo entonces cada capítulo yo me voy a voy a estrategia europea la comisión europea en el año 2000 el consejo europeo de lucho dice hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para el 2010 bueno lanza un objetivo en el 2010 en Cotebor en el 2001 dice sí pero respetando el medio ambiente y respetando la sostenibilidad y en el 2003 yo siempre recuerdo en Barcelona dice bueno pero esto de qué se trata se trata de que hay que invertir el 3% del producto interior bruto hay que invertirlo en IMASTE y de ese 3% cómo va distribuido el 2% quiere decir el 66,6 tiene que hacerlo las entes privados y el 1% lo público al año 2010 qué pasó pues que no había llegado no se había llegado a ese tema qué hacemos rectificamos esto y dice la comisión esto hay que hacerlo sí o sí tenemos que seguir con este proyecto ha sido de las mejores de los entes que más ha apoyado la innovación comenzó con el el framework program el programa el programa marco entonces el programa marco 84, 87 antes ha dicho Miquel que Zabala Innovation entonces asesoría industrial Zabala nació en el 86 y ya nos subimos al primer programa marco para abril ya estábamos eso que en Bruselas estaba muy lejos para ir de Pamplona coche hasta Andaya tren a París París Bruselas yo ya lo conocía porque llevaba 8 años en Bélgica pero entonces y los los framework los programas marco eran de 4 años y llegamos ya al horizonte 2020 del 14 al 20 ya fueron 77 millones y aquí ya eran de 7 en 7 años que son ahora ahora estamos en el horizonte Europa 95,5 como se salió que aún estamos 27 se salió Inglaterra que era el 17% pues entonces eso el crecimiento fue mayor acordaos de este 95 para luego empezamos y ahora estamos ya nosotros ya estamos colaborando en la definición del horizonte perdón del programa el próximo se va a llamar 10 ya se está trabajando en nuestras propuestas en el va a ser del 27 al 34 en ese programa vamos a dejarnos de tonterías mínimo 200 mil millones de euros los 95 y ahora ya hablamos de 200 mil a mí aún me parece poco entonces aquí aún podemos proponer cosas ¿qué ha pasado en este tiempo en el 2022? pues que Alemania está en el 314 cumplió Alemania ha cumplido la propuesta de esto ¿qué hizo la Unión Europea? 230 ¿qué hizo España? 1,44 pasó del 2010 al 2020 en 10 años del 1,40 al 1,44 la subida claro las provisiones ahora es que en el 27 vamos a ir al 2,12 aquí ha habido todos los colores políticos yo he visto previsiones de todo esto yo personalmente no me lo creo pero bueno quiero decir yo me lo creo si hay un plan unos objetivos con una planificación y con una especie de arretas yo eso no lo he visto vamos a mirar al mundo ¿dónde está el mundo? ahora ¿de qué mundo vivimos? pues vivimos en el tan dividido esto está vosotros porcentaje de de i más de i más de i más de respecto al PIB entonces pues tenemos que Estados Unidos este es Estados Unidos ¿qué quiere decir la superficie de la bola? si el PIB de Estados Unidos es grande muy tímidas por el porcentaje la bola es grande China la bola es grande China está aquí esto es de 2022 como las las estadísticas van atrás hoy con el mundo de los números de los numéricos ya estamos más avanzados luego ya veremos que estos están desplazados vemos aún Corea del Sur Europa aquí está luego ¿qué es Europa? lo azul Alemania Bélgica Francia bueno está metido también el y ahora el Teguindo un Netherlands Hungaria España ¿dónde está España? el 1,4 estamos muy por debajo de esto y ¿dónde está África? no está aquí vemos Arabia Saudita con un pues no sé un 0,6 luego un poco de Sudáfrica y Egipto vamos nada sobre todo no suma nada África no está no se puede progresar si no se invierte en I más D y ahí tenemos una responsabilidad pero y ahora vemos este es el panorama ¿dónde estamos ahora? pues que China ya ha pasado al 2,7 y hasta aquí el centro y hasta aquí la bola y vemos a China ya aquí porque está invirtiendo mucho claro luego eso nos va a tener unas repercusiones diarias los coches chinos se van a vender aquí y os lo garantizo que sí y el Estados Unidos también ha metido ahora muchísimo dinero 300.000 millones de dólares porque ven que hay que correr más y en Europa estamos en esto si sumamos lo amarillo lo asiático es 47% América del Norte 27% ¿cuánto somos Europa? el 20% o sea tenemos que saber que somos el 20% ya en cifras un poco más coreales son 4,80 USA 3,50 Japón 3,40 Alemania 3,30 China 2,70 la media europea seguimos con el 2,30 nos ha adelantado por la derecha luego ya sabemos que ese medio de 2,30 es la media de hay algunos ya hemos dicho que Alemania Alemania está en el 3,30 ahora pero China está en el 2,70 y aquí estamos en el 2,40 si miramos a América vemos que las 5 grandes que ya todos conocéis de América Microsoft Apple bueno Nvidia algunos os sonará menos pues en 2 años se ha puesto a la altura de Apple en valor o sea esas 5 empresas valen en bolsa más que el PIB total de España GDP de España esto estamos ya aquí dando pero no tenemos que pensar solo en las en las grandes empresas en estas en francés se dice en Amon y en Naval en el nacedero la desembocadura en el trayecto no podemos pensar que podemos ir ahí no tiene que ser nada también hay que mirar las innovaciones o sea hablado de un Torres en aeronáutica o el de las tortillas de ese chaval que quiere que va a hacer 600.000 tortillas al día que quiere decir que las va a vender y las piensa vender ahora vende en España y va a piensa vender en el mundo estas estas empresas bueno tenemos que ver que vivimos en este mundo también la inversión cada una de ellas en I más D es más que lo que hace España en el 2022 la última estadística que tenemos de LINE 19.000 millones de euros en España Amazon yo creo que el doble y nosotros el doble en el Apple en el 2018 ya era lo mismo se inversía lo mismo Apple que todo España público y privado ahora miramos ya un poco a nuestra zona entonces vemos que Alemania está en el 314 España ya la hemos visto y aquí vemos País Vasco que está en error la media europea es la azul País Vasco que en un momento ha terminado con el otro que subió los 30 Navarra vemos aquí aquí nosotros participamos en el trabajo este a ver ahora si me la cojo un apunto si en esta subida Navarra estaba menos menos del lunes menos del 1 es muy difícil el desarrollo de una región menos del 1% claro que quiere decir si la media española 1 con 4 que bueno luego vamos a ver más de la mitad está por debajo del 1 Navarra estaba en el 1 se propuso hacer un plan tecnológico nosotros participamos con AIN también no solamente nosotros se propuso al presidente quieres subir que quieres ser líder estupendo luego hubo algún consejero que decía bueno lo que dice Zavala pues en vez de en 4 años invertir esto en 6 o en 8 se hizo caso y llegó y Navarra se puso en el 2009 14 por encima de la Comunidad Autónoma Vasca por encima de la media europea después otras decisiones dicen oye pues esto no es importante y tal y bajamos Comunidad Autónoma Vasca está en 2 con 3 no nos podemos quejar eso en la región líder ahora vamos a ver Europa ha hecho ahora se lleva haciendo ya años se cogen 20 criterios los 20 criterios se modulan perdonad un momento se mide cuántos titulados superiores cuántos no vamos a profundizar pero vemos que decimos mira pues está Strong Innovator Unión Autónoma Vasca Navarra Cataluña y Madrid Strong Innovator menos y por debajo pues zonas marrones que quiere decir pues que estamos o sea mucho menos de la media luego vemos zonas que quiere decir zonas azules pues que hay líder innovation líder innovation líder innovation líder plus innovation líder más menos zonas azules pues voy a en vez de cogerlas vemos aquí donde está pues Holanda Bélgica alguna parte de Alemania bueno vamos a facilitar hay unas regiones que meten no meten el tres o el medio sino que pues baja sajoniamente del 8,2% bueno y Stuttgart donde está la Mercedes el 7,6% y Brabant en Bélgica Bélgica está apuntando bastante 6,3% la primera zona que tenemos civilizada desde aquí hoy perdón la primera zona civilizada Miripirine Miripirine 4,8% Toulouse tenemos también una zona tecnológica Airbus bueno entonces vemos y luego los más bajos RONAR depósitos como a 8 que quiere decir que a donde ahora ya estamos preparando la cuarta punto que es el futuro que a eso lo vamos a debatir entre todos aquí tenemos que sacar una conclusión para donde vamos a mirar para la izquierda o para la derecha vamos a mirar vamos a mirar para arriba o para abajo claro si miramos para abajo líder o sea comunidad autónoma vasca una buena red de centros tecnológicos que somos Strong Innovator y estamos bien o miramos para arriba con quien vamos a competir en el futuro esta es la pregunta que dejamos para la pregunta que dejamos para la el final que lo vamos a hacer entre todos hacia donde vamos a ir una parlamentaria europea que está por aquí dirá este que se mete consejos desde mi experiencia personal en Zabala Innovisio bueno ya dicho antes o sea comencé yo estaba trabajando en un gobierno de Navarra participé en la elaboración había un plan industrial y luego el plan de I más D que en aquellos tiempos sonaba esto estuve trabajando conocí a las empresas más dinámicas conocí a la administración de Madrid Bruselas como habían dado en el nuevo esto yo había vivido en Bélgica con lo cual Bélgica me trató muy bien me dio beca entonces enseguida la primera oficina que abrí fui en Bélgica y con la Comisión Europea para a los tres meses ya estaba en un problema daban unas perrillas no vinieron muy mal porque me tiré sin paracaídas el tema fue y es al gobierno de Navarra se aprueba el plan y dice bueno y ahora presupuesto 50 millones de pesetas 30.000 euros bueno digo esto habló con el consejero y dice no 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 pues digo pues voy a estar presidente y abica que yo no podía ser pero tú ¿cuánto quieres de 50 a 100? o sea son 500 millones de presupuesto llegamos por 2.000 millones pasamos de 30 a un millón y tú dices y que aquello no podía ser y bueno pues me cambio de sitio me cambio de mesa de lado de la mesa me pongo con las empresas que los conozco me pongo con los centros tecnológicos y la administración y me pongo a trabajar para la administración de los senos cosa que lo hicimos bueno y ahora ¿dónde estamos? entonces 500 personas 2.000 en el en el año 2020 estábamos 200 pero como todo lo que nos lanzamos y yo no nos lanzamos y como tenemos demanda de Bruselas de empresas que nos tenemos a Bruselas empresas europeas que nos llama para presentar proyectos para presentar proyectos y otras cosas lo que más quise dejar claro que Zabala se dedica a la gestión de ayudas pero a muchas más cosas y venimos a Bilbao en el año 2017 ya llevamos trabajando años o sea esto pero llevamos 2017 y 47% la acogida ha sido muy buena trabajamos con había traído la chuleta con todos los centros para deciros pero 12 centros tecnológicos desde Neuston que está por aquí Ikerlán los Bioed 12 centros tecnológicos también trabajamos y entonces 27 profesionales el director es Aitor Garro yo casi que te levantes para que te vea la gente y te conozca bueno Aitor Garro que además había nacido en Bilbao y luego cuando dijimos vamos a ir me dijo oye yo soy el que va a ser el director o sea me dijo el que iba a ser el director y no tenía razón porque la empresa tiene ahora 38 años y editor en la empresa 37 entonces ¿qué vas a hacer? vas a decir así muy bien a la vez pedimos a Guillermo Dorronsoro que le conocéis muchos o todos bueno levantar la mano entonces Guillermo Dorronsoro nos venía a dar alguna charla de innovación porque para nosotros era muy importante y después contratamos estando en Deusto un plan estratégico con Virginia que estaba aquí y entonces cuando acabó el plan estratégico le dijimos si te quedas con nosotros ¿qué te parece? se quedó siguiendo con Deusto sigue dando clases en Deusto un 30 o 40% de Deusto aunque parece que las obras le cuenten como como de 100% y entonces ahora estamos en el segundo plan tecnológico participa en el scoreboard eso que nosotros promocionamos le decimos nosotros cantera cantera como los de Osasuna que está rico la silla de aquí cantera cantera pero alguno en el caso de Guillermo nos ha ayudado mucho y ahora nos está ayudando en el segundo plan tecnológico la primera oficina que abrimos fuera de Pamplona nacimos en Pamplona a ver si no Bruselas nosotros teníamos que tener o sea nosotros estamos en Europa y tenemos que trabajar para empresas españolas empresas europeas empresas del mundo con empresas del mundo pues abrimos en Colombia justo en el en el en el COVID habíamos conseguido contratos pero no podemos ir a hacer hemos dado un pasito atrás pero de todas formas lo que no es rojo también nosotros podemos asistir a una empresa que vaya a China o a India o lo que sea con menos menos esto la segunda oficina abrimos en Madrid nos pidió a Repsol oye por si queréis queremos sacar con muchos pero tenéis que abrir en Madrid en Madrid ya 80 y tantas personas luego Barcelona Valencia Sevilla y en Lisboa hemos abierto el 1 de marzo pasado y ahora queremos potenciar ya facturamos a empresas o entidades no españolas cerca del 40% y quisiéramos aumentar más en nuestro plan estratégico tenemos como objetivo internacionalizarnos con más fuerza ¿quiénes son nuestros clientes? empresas administraciones y organizaciones empresas grandes pequeñas medianas un poquito de todo cada vez más empresas europeas las administraciones la primera la comisión europea la comisión europea por decirlo ahora hemos hecho 70 trabajos unos también hay que competir hay que competir a nivel europeo administraciones nacionales administraciones regionales con la comunidad autónoma vasca ahora con las PRI con los distintos organismos estamos trabajando bien y luego organismos de investigación entonces con los organismos de investigación yo digo ya tenía la lista y digo los voy a leer ahora pero yo creo que vamos a ganar un poco de tiempo porque son 12 que estamos trabajando con los organismos de investigación retorno que tenemos de esas ayudas retorno ¿os acordáis de que hemos dicho en el horizonte 2020 que era los de 2021 bueno el anterior era este en 7 años 700 750 millones de euros ahora llevamos eso para proyectos europeos ahora llevamos 3 años porque el primer año del 2021 no fue hábil porque no se habían apagado los presupuestos a nivel esto llevamos 1500 hemos duplicado en 3 años y vamos aumentando y resulta no sé si ha sido una suerte pero estamos muy contentos en el mes de abril 2024 450 millones hemos dicho que está aumentando la intensidad de ayudas Estados Unidos China y Europa también está animando proyectos europeos esto es un nuevo a nivel nacional y aquí está en NGO en Next Generation ¿por qué pones si es dinero europeo en nacional? porque los dineros vienen aquí pero la gestión es viendo organismos nacionales viendo organismos regionales 2000 millones de euros y aquí hemos batallado y sufrido con los vertes pero los proyectos europeos son todos o casi todos cooperativos entonces ya estamos pues acorde que el primer programa marco en el segundo ya presentamos proyectos estamos hablando de los años 87 88 89 entonces ahora estamos hablando cuando vinieron los partes los hubiéramos hecho mejor pero oye lo que ha hecho los hemos gestionado y entonces hemos de perdes mil millones de euros eso que quiere decir que la inversión inducida es por lo menos 10 mil millones de euros entonces esto va a tener una repercusión yo no soy economista no tengo más datos que mi intuición ahora en los años venideros va a mejorar el PIB por el NGU y por las aidas europeas eso va a ser intuición ya se dio el caso yo trabajé bastante con el director de los puntos estructurales de Europa los FEDER para ver que mal para hacer estudios de ver lo mal que habíamos aprovechado los FEDER los aprovechamos bastante mal yo algunas veces tuve que informar pero a pesar de todo hubo se hubo cosas y los alemanes algún alemán se quejó y dice oye esto que España ha subido el PIB no será tan bien de esto que estamos pagando con los fondos estructurales y se comprobó que era cierto yo creo que ahora espero también que se note que ahora decir todo lo que se debe se va a deber al turismo o se va a deber a otras cosas yo espero que dentro del poco se deban también a otras cosas junto a la innovación hay una cosa que se dispara ahora la sostenibilidad sostenibilidad nos viene por el cielo la descarbonización el otro ladro bueno ahora hemos cambiado ves ah no no hemos cambiado pero voy a beber oye no estoy mirando al reloj donde estoy a ver Miquel no caches bueno madre mía proyecto de sostenibilidad proyecto de sostenibilidad retorno de 2017 a 2020 29 millones 10 millones al año 2021 2022 460 hombre a 230 2023 350 millones de euros esto va a ser va a ir en aumento ahora se ha aprobado bueno pero lo que pasa va a entrar en temas ahora que si cae es que si certificado poner cae es que si certificado de esto la descarbonización y el ahorro energético y toda la red circulación y todo va a ser un tema muy va a ser un tema muy importante os he hablado de los programas europeos entonces programas europeos Horizonte Europa en este tiempo llevamos 430 pero no has dicho 1500 millones donde están los otros luego vamos a ver otro tipo de proyectos europeos que hemos llegado a 1500 que tenemos 100 que hemos presentado 125 proyectos 55 tenemos vivos y nosotros también participamos como socios en los proyectos en 41 a Chile quiere decir Horizonte Europa buenas noticias para abordar los retos hay todavía pues que se han acabado los fondos y tal no 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 ha habido convocatorias se estaban haciendo convocatorias todavía hay el plan era cuando salió en esa elección era 21 23 concesión de ayudas 23 26 ejecución 21 23 como empezó tarde en medio año y tal pues todavía aún hay hay bastantes convocatorias estamos ahora en pleno y han salido estos días porque claro ahora hay que acabar no va a acabar en el 23 pero se va a avanzar bastante que ha habido pocas ayudas que ha ido nosotros hubiéramos querido una gestión también pero es la que hay y con esa es la que tenemos que jugar hasta ahora ya nos ha repetido la innovación cambio climático digamos cambio climático y digitalización a los objetivos pero vino el COVID y entonces en la declaración de Granada el Consejo Europeo de Granada en octubre pasado con la presidencia española dice señores que el Putin está por ahí calor nos ha hecho un roto con la dependencia de Argentina eso hay que cambiar seguridad y defensa eso lo estáis oyendo ahora todos los días la seguridad y defensa el BEI ya le han dicho a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones que también hay que meter la defensa materias primas particularidad materias primas va a ser un tema importante y luego bueno eso de que eso ya ha habido una general que dice la deslocalización vamos a buscar los precios más baratos y todas y luego primero para la producción y después incluso para el desarrollo tecnológico ya está todo el mundo bueno ya ha hecho para atrás Estados Unidos y todo el mundo está para atrás fabricación de elementos esenciales chips medicamentos industrialización este es un capítulo querido pero no lo podemos tocar porque tenemos que llegar al final entonces Comisión Europea además del programa Marco Horizonte Europa ha puesto en Innovation Fund sostenibilidad proyectos que reciben individualmente de subvención más de 100 millones de euros claro eso supone que también va a haber unas inversiones a lo mejor pues de 800 o 900 millones hay nuevos programas de defensa europea Digital Europa Salud bueno y a nivel nacional también se han reforzado programas con los dineros con los dineros que ha venido del PERT de la de la Comisión Europea de la Ness en el Ness en el Ness perdón organismos Idae Idae se ha ha subido muchísimo Idae gestiona los temas de 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 energía agencia estatal de investigación CDETI los ministerios de ciencia innovación y universidad el ministerio de industria comercio ecología el ICO que da créditos y luego el Ness en el Ness aquí los organismos son la Comisión Europea y la el PEI Europea Investment Bank Group o sea el BEI la que lidera a Calviño entonces tenemos programas Horizonte Europa Innovation Fund Connecting Europe Interreg Life Erasmus que cuando se habla de proyectos europeos y con Horizonte Europa aquí hay muchos programas y esos programas se han intensificado en estos 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 convertimos la innovación en el factor clave de competitividad de las organizaciones pero esto sí que os voy a insistir en lo que viene lo importante es el éxito del proyecto la ayuda es solo un incentivo es que la otra hora se dedica a gestionar proyectos no primero para aprobar proyectos hay que tener proyectos buenos para competir en Europa es champion no es ni primera ni segunda división se quiere competir en champion lo importante no es el dinero yo recuerdo cuando estaba en diputación y traje los primeros venía uno y decía hombre ya conozco al consejero yo decía bueno pues decían que tenías de probabilidad has perdido 50 te quedas 50 es que yo lo que necesito es dinero pues ya el 25 ya ya se había quedado un buen lo importante es tener un buen proyecto un proyecto que pueda triunfar que pueda competir ese es el tema y luego que hay que colaborar y nosotros cuando dicen presentame este proyecto en este tema y tal nosotros lo que tenemos con la empresa es decir reunión estratégica que vas a hacer en los dos próximos años que vas a hacer en los dos próximos años esto esto es innovación si haces innovación vas a invertir y también ahora tienes que mirar la sostenibilidad muy bien y entonces ya veremos cuál es el programa mejor y si merece la pena también el proyecto y luego decir es que queremos ir yo quiero dinero dinero no no este proyecto nosotros decimos pues no sentimos mucho este proyecto no pasa porque nosotros trabajamos a riesgo cuando vemos que aquello no va a ir decimos muy bien una cantidad pequeña para decir tener a la empresa en nuestras oraciones como solía decir uno que se ha joven la empresa entonces pero nosotros trabajamos a riesgo entonces decir pero lo importante es el éxito del proyecto del éxito del proyecto vive la empresa vive la administración y vivimos todos parece que tener buenos proyectos entonces para nosotros el colaborar también hacemos también hacemos gestión de la innovación también hacemos pero lo importante es también trabajamos con las administraciones también trabajamos con centros sobre para un centro que la le acercas a una empresa o viceversa una empresa y ves que el problema sea resuelto tenemos ejemplos lo que pasa que hay aquí empresa y por qué cliente y por qué lo dices la mía bueno la ayuda es solo un incentivo lo que favorece la realización buenos proyectos ahora llegamos ya al final y reflexiones finales transformando sociedades de futuro aquí tenemos Guillermo de Ronsoro ya en el año 2019 que decía antes que estaba con nosotros le dijo el cuanto más porcentaje de I más D invierte una región menos paro quien tiene menos paro Euskadi Madrid Navarra Cataluña lo hemos visto también en lo que dice el scoreboard y luego Canarias y todo esto se quiere bajar el paro hay que aumentar el I más D en esas regiones ya sabemos que hay muchas debajo del 1% pocas posibilidades de desarrollo y de bajar el paro es que aumenta el turismo bien bien ya lo mismo con los países o sea que hemos visto Alemania países bajos de Navarra los que invierten los que invierten más en innovación el scoreboard cuando decimos esto que están metidos en el scoreboard los que más invierten en innovación tienen menos paro donde estamos Grecia, España Chipre y Portugal los países y organizaciones que se obtengan los que más invierten en I más D un país pobre autónoma no innova porque es rico bueno es rico hemos visto porque ha innovao en el futuro ahora decimos bueno ahora vamos a hablar del futuro que vamos a hacer hay una generación mundial de inversión en I más D ahí está China está Estados Unidos Corea del Sur que antes era Finlandia que no era nada eso se ha invertido y les ha ido bien les ha ido bien y ahora también otra reflexión hace poco me preguntaba uno de la empresa y este la innovación todavía va a durar va a durar la cantera o se nos agotará y tenemos que esto es que todavía no hemos empezado todavía no hemos empezado la cantera en este momento tecnólogos y científicos vivos más que todos los de la historia juntos incluidos los antiguos empezamos ya desde Pitágoras que hace ya más de 500 años que 570 pues ahora en la aceleración lo estamos viendo y entonces aquí nos estamos jugando mucho y ahora yo pongo la pregunta la pregunta no es solo para mí decir que hay que hacer de la comunidad autónoma vasca con esta perspectiva nuevo gobierno nos quedamos en el 2,3 entonces esto va a ser para debatir yo rompo un poco fuego pero para hacer esto es decir si viene un nuevo gobierno y estás en el 2,3 y la media mundial es 2,7 ¿por qué no cogería como objetivo el 2,7 del producto interior que hace falta para eso ya sabemos objetivos que nos damos presupuesto unos objetivos muy claros ¿qué queremos hacer y para qué queremos hacer esto? ¿qué queremos hacer y para qué? después plan pero un plan real hecho de abajo arriba no de arriba abajo ahora vamos a hacer esto yo he conocido también algunos que algún industrial que quería pues esto se va a hacer en menos de seis meses claro y había muchos torqueles y moldes y cada mold y cada troquel tocaba más de seis meses bueno pues toma el duro hacer un plan realista y luego claro hay que apostar es que hay otras de decir sí, sí, sí hay unas necesidades hay unas necesidades importantes en otros sitios también bueno entonces y si cogemos el 2030 y decimos que vamos a hacer al tres eso que nos dijo la Comisión Europea que había para que para sobrevivir en la nueva economía de conocimiento tenemos que llegar al tres por ciento ¿qué vamos a apostar? ¿aquellos que hemos dicho antes de los de la izquierda o los de la derecha? ¿los de arriba o los de abajo? quiero decir vamos a mirar vamos a mirar a abajo a nivel estatal o vamos a mirar para arriba porque y hay media docena de países europeos que están en el 2 con 3 o más esto parece el Alberto que lo fue lo que fue ayer todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país no parece muy antiguo esto ¿no? bueno en medio de la dificultad se esconde la oportunidad esto ya lo hemos oído muy mal dos veces y luego es que la gente dice es que la innovación es la tecnología la innovación no es la tecnología no es tanto la tecnología como la agilidad de la organización para integrar los ventajas Steve Jobs decía la tecnología no es nada la tecnología no es nada este en el smart el smartphone no creó ninguna nueva tecnología aprovechó todo lo que había pero dice pero tener un equipo de gente que es lo que tenemos en Tavala un equipo bueno es una empresa familiar trabajan tres hijos pero bueno toda la quiero decir todos los directivos o sea los 500 personas empujando es lo que vale pero la clave no está tanto en la tecnología la agilidad de la organización para coger los ventajas coger la ventaja y sobre todo una cosa hacer se habla mucho dosieres informes y tal de nada sirve analizar la realidad si no la transformamos hacer 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 aprender a hacer 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 de verdad hacer de verdad es hacer de verdad enseñar a hacer y dejar a hacer yo estoy en la fase de dejar a hacer muchas gracias tenéis a la salida un diccionario los diccionarios normalmente son de la A a la Z en el caso de Tavala es de la Z a la A que estén sobre la innovación vale gracias muchas gracias José María bueno muy interesante la charla han estado tomando apúntenos no bien muy controlado 58 minutos y bueno han estado tomando notas o sea que seguro que luego tienes interrogatorio pero bueno muy bien preparado y además hay unante de lujo pues yo creo que os dejen tenéis bien bueno os anuncio ya cual va a ser la siguiente vamos a tener vamos a seguir apostando y poniendo un valor el mundo de la empresa y del empresario que creo que una falta una fantasía y vamos a traer la próxima conferencia va a ser con Tamara Ayagüe que es la presidenta de Confebas que nos va a hablar de va a hacer una mirada a los retos empresariales y económicos de Euskadi saliendo un poco ya del tema de innovación un poco más de retos y bueno vamos a seguir abundando en el mundo de la economía y la empresa y bueno pues ahora ya si nos traen la comida podremos comer ahora avisaremos y luego tendremos el interesante debate es que recalcamos en el mundo otra más 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 Gracias por ver el video.